Buenas noches, Michelle, bueno, ha sido un año muy intenso contigo con Isabel, por el doblaje de Atapa Lavandera, porque además eres dobladora, profesional y maravillosa. Este 2016 nos vamos a traer una comida con logos serrano, o sea, ¿qué me hablas de ella? Sí, pues es a Sebastián Arte tenemos que hablar el día 26 de febrero, y es una comedia muy divertida, dirigida por David Serrano, en la que me reencuentro con vos después de tantos años, y está muy bien, durante que la veáis. Bueno, hay que decir que este año la taquilla ha ido muy bien en España, en el segundo español, pero que una de las mejores géneros que han dio paso a la comedia, está perdido, Silva y tuya. Sí, es comedia, a ver si sigue todo por el mismo camino. ¿Entregas por los amiguitos, perdón? No, no entrego yo, no, vengo porque clave al fan, porque quien está nominado es mi padre con un corto, que acaban de pasar por aquí, que es el corto del corredor, así que hay como hija emocionada, a ver si se lo llevan. Y qué, bueno, nos puedes contar sobre todo de tu padre, que por supuesto queremos saber, y para verlo también, y para opinar. Pues eso, se llama El Corredor, se han llevado ya muchísimos premios, están nominados también en los boya, y es que lo quiero desde la armada, hay que verlo, pero pues El Corredor. El Corredor, pues hay que ver El Corredor, por supuesto, con Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel Llenéz, como director. Y bueno, además de El Corredor, por supuesto, y de las películas que has hecho este año, ¿alguna película que quieras destacar? Evidentemente, no voy a decir la mejor, porque es mojarse mucho, pero ¿alguna película que quieras destacar de este año de Nuestra Cosecha? De Nuestra Cosecha, pues mira, Truman ve la película, Techo y comida, es que hay muchas, requisitos para ser una persona normal, me encantó, me pareció preciosa, delicioso de negra, es que hay muchas cosas. También hay que decir, yo a Corredor, que si queréis un Almodóvar en 2016, Evidentemente sé que Almodóvar no quiero que cuenteis detalles del personaje, pero sí me gustaría saber tu experiencia de rodar con el Almodóvar. Mi experiencia maravillosa, la verdad es que lo recuerdo como un sueño muy bonito que he tenido, porque no termino de saber si es de verdad, no sé, es una maravilla, una maravilla, es una aventura, una experiencia increíble, y él es increíble también, con muchas ganas también, porque de eso sí que no he visto nada de nada, y tengo muchas ganas de ver, a ver de qué ha quedado. Pues hola, soy Michelle y me han hecho un beso muy grande a todos los espectadores de Nuestra Cosecha.